Gracias a la vida que me ha dado tanto en medio de sus celos, cuando yo los abro perfecto destino, negro y blanco y en el alto cielo, su fondo estrellado y en las multitudes, el hombre y el amor Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el precedario con las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y yo sangrando la montaña del mar del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellas estuve cuidados y chargos playas y desiertos, cañas y llanos y la casa tuya, tu calle y tu pasado Gracias a la vida que me ha dado tanto medio del corazón que agita su marco cuando miro el fruto de ese viejo humano cuando miro el vuelo tan lejos del maro cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto así las manantiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el cantito de ustedes que es el mismo canto gracias a la vida, gracias a la vida gracias a la vida, gracias a la vida gracias a la vida